Estoy en mi way y no se lo que pasa Solo me estoy fumando a la terraza Mi cara no me tire, no es la de venganza Lloro y no llores, te cumplo una clase Ya no me llames, no se te phone name What's your name, what's your name Soy el uno de este fucking game Voy más a verlo con la 7C Con la 7C, con la 7C Me meto con mente, con Val d'HC Con Val d'HC, con Val d'HC Yo soy Artina y quieren saber de mí Donde me encorto pa' grabar un feed Me localizan después que le di Piensan que voy a andar atrás por Catrice Pero no, no, pero, pero no, no Quiero un millón para mi cadenón Quiero esa puta arriba del sillón No, es yo, no me como los box Voy drogados, puta, me siento cool Ahora estoy más malo, culpa de ser bueno Soy americano emprendiendo el vuelo Joder sin pis, número en el intento Hasta que no tenga 5K en los dedos Hasta que no tenga 5K en los dedos Ya no me llame, no sé tu phone name What's your name, what's your name Soy el uno de este fucking game Voy más a verlo con la 7C Que la 7C, que la 7C Me meto tu mente con Val d'HC Con Val d'HC, con Val d'HC Mami, es Kai, pasa mi night Tengo en el lugar, andamos en el skate No dan la talla, no dan a la gay Tengo en los panties, what's to lay Mami, es Kai, pasa mi night Tengo en el lugar, andamos en el skate No dan la talla, no dan a la gay Tengo en los panties, what's your name Ya no me llame, no sé tu phone name What's your name, what's your name Soy el uno de este fucking game Voy más a verlo con la 7C Que la 7C, que la 7C Me meto tu mente con Val d'HC Con Val d'HC, con Val d'HC Ya no me llame, no sé tu phone name What's your name, what's your name Soy el uno de este fucking game Voy más a verlo con la 7C Que la 7C, que la 7C Me meto tu mente con Val d'HC Con Val d'HC, con Val d'HC Mami, es Kai, pasa mi night Tengo en el lugar, andamos en el skate No dan la talla, no dan a la gay Tengo en los panties, what's to lay Mami, es Kai, pasa mi night Tengo en el lugar, andamos en el skate No dan la talla, no dan a la gay Tengo en los panties, what's to lay Eh, eh, eh Manjari, eh Tengo en el skate Tengo en el skate Tengo en el μέ Eng? Tengo en el skate Gracias.